Y a propósito de jóvenes, ayer también jóvenes agrupados en la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador FESE iniciaron la recolección de firmas para promover una consulta popular a fin de evitar la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. En el sector de la Y del Colorado y acompañados de dirigentes del Movimiento Popular Democrático se dio paso a la recolección de estas firmas en los formularios enviados desde Quito por las organizaciones sociales que impulsan esta consulta quienes a su vez pues recibieron los formularios del Consejo Nacional Electoral. Así es como FESE, la Federación de Estudiantes Secundarios se ha hecho presente con la ayuda de la recolección de firmas para que se nos sea consultado al pueblo la explotación o la no explotación al Parque Nacional Yasuní. El objetivo es que el pueblo decida, porque el Yasuní no es solo de una persona a persona, el Yasuní es de todos. Tenemos el propósito de conseguir las 600.000 firmas. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Estaremos variando en sectores, hoy estamos aquí, probablemente mañana estaremos en el Círculo de los Continentes, en el Shopping, estaremos movilizándonos en diferentes sectores. Y el llamado al que le hacemos a la comunidad es que se anime a firmar para que Yasuní sea consultado y se nos consulte mediante una consulta popular.